¡O que libre, venga, va! ¡Por Camari, los hidratos! Aquí seguimos pariendo poetas pero en estas fiestas nadie es profeta Fedrero alimenta a muchos pivones por no decir carabones que suelen poner el culo por lo visto ahora nuestros poetas se pueden ir todos a hacer puñetas tú tienes una atrupación puntera pero si no eres de fuera no vales ni un puto duro ahora están de moda los de Carmona todos lloran si no viene Carmona casi veinte años de carnavales que de nada nos vale esta fiesta ya no es nada sin Carmona las Spider-Women no vendrán ya nadie he visto llorar aquí lloramos por Carmona mira que somos mariconas no Joaquín Gutiérrez no Tartajésico no ni la cabra ni el farol que este año no sale ni eso es lo que duele no esta es mi opinión muchos piensan muchos piensan como yo y a decirlo a lo mejor no se atreven ay, ay, ay y que nadie olvide que el carnaval soquero lo hacemos nosotros con nuestro dinero nadie nos va a poner las reglas de este juego no no se trata de tener miedo no ole sus cojones y me ganó no que mi tierra con ella se volcó y le abrió la puerta del corazón no y pagan con su desprecio ay, no aquí se está hablando de dignidad de respeto a Huelva y su carnavalito el que no lo tenga pues que no venga que siempre fue de bien nacido él se le ha agradecido y hasta bien de engañar y de juzgar con Huelva Huelva